hola hola bueno hoy pedí un mensaje para que pudiera compartir con ustedes y el mensaje que salió fue este se fiel a ti mismo esta carta es un recordatorio para que confíes y sigas a tu guía interna no dudes de ti ni cambies el curso para complacer a otras personas en el fondo tú sabes qué hacer se te pide que hagas equipo con la guía de dios debes confiar y seguir el sendero que te muestran paso a paso cada uno de nosotros tenemos guías y esas guías también se llaman intuición en deseos internos que fueron plantados en nosotros como una semillita y esos deseos no corresponden o no sin no son equivalentes a los deseos de otras personas porque cada quien viene con una meta diferente una meta particular una misión especial por lo tanto si en algún momento te sientes estancado o tu negocio es a tu hora o algún proyecto seguramente se debe a que has hecho concesiones con tus ideas originales es decir esto sucede porque haces caso a los miedos internos que tienes e intentas complacer a todo el mundo o encajar con los demás los temores jamás te conducirán a donde tú quieres llegar afortunadamente nunca es demasiado tarde para volver al camino siendo fiel a ti mismo esta experiencia te ayudará a fortalecer tu asertividad por lo tanto si tienes miedo se te aconseja que llames a dios y al arcángel gabriel para que te ayuden a que seas honesto con todos principalmente contigo mismo de igual forma si hay alguien en contra de lo que tú quieres lograr de lo que tú quieres luchar se te pide que hagas oídos sordos que no escuches a las personas que quieren bloquearte sino que confíes en ti confía en el instinto en el instinto que tienes dentro de tu corazón y que pidas ayuda también para saber si vas en el camino correcto tú sabes perfectamente lo que está bien y lo que está mal por lo tanto confía en esa intuición que te dice no por ahí no o por ahí vas bien en el fondo cada uno de nosotros como ya lo mencioné tenemos una misión y muchas veces apagamos esa voz por miedo al que dirán o miedo incluso a no saber si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr qué importa el intento es lo que cuenta cuando tengas 80 años y estés en una cama convalesciente o es un ejemplo o estés en una situación donde te acerque a tu día final tienes que recordar que hiciste todo lo posible por cumplir tus sueños y que nada quedó en el tintero del pendiente que si no se logró al menos no quedó en ti con esto quiero decirte que tengas fe y esperanza todo sucede a tiempo divino y nada nada es puesto en nuestro corazón si no fuera porque tenemos una misión que cumplir yo con esto me despido te deseo mucho éxito en todos tus proyectos te mando un fuerte abrazo y hasta luego te mando un fuerte abrazo te mando un poco te mando un poco